Mi nombre es Rue Estela Enrique, tengo 13 años trabajando para los Bomberos de Santo Domingo. Me desempeño como telefonista de la institución. Mi trabajo es fundamental, ya que yo me encargo de recibir la llamada de emergencia y mandar a los lugares donde se encuentran los siniestros. Para mí es un honor ser telefonista. Vivo con mis tres hijos y mi nieta. Trabajo para pagar alquiler. Realmente pagar aquí alquiler en República Dominicana es muy costoso. Mi sueño es que ellos tengan un techo propio, donde se puedan desarrollar, que sean independientes, donde se sientan libres. Hoy estoy feliz. Hoy puedo decir que gracias al Ministerio de la Vivienda puedo tener la vivienda que siempre soñé. Un techo para mis hijos. Un techo digno, propio. Yo soy el Capitán Moisés Sánchez. Tengo 21 años viviendo mi país a través de los bomberos. Mi función aquí, mi rol es ser coordinador de emergencia. Por mi trabajo, sé la importancia de tener un techo digno. Porque evito vivienda destruirse, derrumbarse, quemarse, un abrir y cerrar de ojos. Y eso me hace ser más consciente de la importancia de tener un techo más seguro. Vivo con mi esposa y mis tres hijos, un varón y dos niños. Gracias al Ministerio y al Plan de Vivienda, hoy tengo mi apartamento propio, donde mis familias van a estar viviendo dignos y seguros. Yo me siento feliz, agradecido, del Plan de Vivienda, por facilitarle un techo donde en el mañana mis hijos y mi familia van a poder vivir tranquilos y sin deberle a nada. Soy Dionisio Guillén, soy chofer aquí en el cuerpo de los bomberos del Distrito Nacional. Yo me siento muy feliz de servir a mi país. Yo tengo mi vida entera pagando alquiler, trabajando y pagando alquiler. Y al final y al cabo estoy pagando algo que no es mío. Durante 17 años trabajando de aquí a mi país, hoy puedo decir que voy a tener un techo mío. Mi esposa está muy agradecida porque hoy vamos a tener un techo. Y el hijo mío, mis hijos también, están agradecidos y contentos de que hoy vamos a vivir en lo nuestro. Ya se acabó eso de pagar casa. Gracias. 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 Gracias.